Y pues ya, mi querida familia, arrancamos con la información del día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes a otra emisión más aquí en su canal preferido. Y bueno, familia, como todos los días, invitarlos a que nos dejen ese poderosísimo like para poder llegar a un mayor número de personas. Y familia, platicarles que luego de las declaraciones por parte del día de ayer del presidente Andrés Manuel, donde, bueno, pues, le lee la cartilla a Estados Unidos que en dado caso de no hacer la invitación a todos los países que conforman el continente americano, él no asistirá a la cumbre en las Américas que se llevará en Estados Unidos y que en su representación irá marcelebrada. Esto como parte de protesta al mencionar que está cansado, está fastidiado de esas políticas antiguas implementadas por parte de Estados Unidos que fungen como el típico amo, dueño y señor o el típico RP del antro que te dice tú sí, tú no, tú estás fuera y yo soy el que tengo la última palabra. Ahora, argumentando que son momentos de unidad, hay una crisis a nivel internacional que si no nos unimos como América, bueno, pues, países como China o en realidad todo el continente asiático podrían acaparar toda la producción y eso generaría todavía más altos niveles de inflación. Así como también el tema energético dicho sea de paso. Si bien es cierto, bueno, pues, México ha tomado buenas decisiones, la realidad es que no se trata solamente de México, sino que se trata de hacer un bloque de unión. Ante esto, bueno, pues, Jorge Ramos le contesta al presidente, pero de qué forma es tundido este hombre un video bastante poderoso donde le dicen que no, que su patrón es el arrebata vidas. Vamos desglosando y todo arrancó así con esta pregunta que le hicieron a Andrés Manuel. Bueno, vamos a escuchar. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Me representaría el canciller, Marcelo. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos. O sea, aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogándonos, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene el derecho de excluir. Y es que en esta parte concuerdo con el presidente Andrés Manuel, porque si bien es cierto Estados Unidos es el país que presuma haber creado la ONU, el país de los derechos humanos, el país de la OEA, que se preocupa porque realmente existan verdaderas democracias y no dictaduras, y se respetan todos los derechos, como ya lo había mencionado, bueno, pues entonces debes de predicar con el ejemplo. Y creo que Estados Unidos es el primero en denigrar, es el primero en generar actos racistas, o en generar actos que, bueno, pues colocan a unos en una superioridad, cuando en realidad se supone que depende, no importa de dónde vengamos, todos somos iguales, ¿no? No importa la nación de la que provengamos. Entonces, este es el argumento de López Obrador y también dice, oye, ¿cómo es posible que para este tipo de cosas no invites a países, pero cuando se trata de petróleo, si vas y según tú te escondes para que nadie se dé cuenta que estás haciendo negocios, pero en realidad todos sabemos que estás haciendo negocios, y uno de ellos es Venezuela. Bueno, pues ante esto tenemos aquí al hipócrita de Jorge Ramos, que escribió lo siguiente, que sabemos que su patrón, bueno, pues son medios de Estados Unidos financiados por grupos políticos. Aquí tenemos que el presidente Andrés Manuel tiene todo el derecho de no ir a la cumbre de las Américas si no quiere, pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores como lo son los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. López Obrador ya escogió su lado. Obviamente que él ahorita pues trae pues buen financiamiento, sabemos que hay elecciones o habrá elecciones en Estados Unidos, y él maneja un medio muy fuerte para los latinos, y esto es importante mencionarlo, y que él podría ser el López Obriga de los medios que van dirigidos a este sector, que es el latino, donde sabemos que inclusive en Estados Unidos hay ciudades donde ya ni siquiera se habla el inglés, es puro español, de la gran comunidad que existe. ¿Qué respuesta le da el presidente Andrés Manuel? No, mi chulo, si hablamos de arrebatadidas, pues bueno, el que organiza el evento de las Américas es el número uno, estamos viendo, si no es Afganistán, es Ucrania, si no es Ucrania, mañana va a ser otro país, que tenga los pantalones Jorge Ramos, y si realmente muy defensor y en contra de dictadores y matones, pues bueno, de entrada dejaré de trabajarle a ese gobierno. Vamos a escuchar. Y de latinoamericanos, y de toda América, no, no, ya, hay que pensar de manera distinta, y ahí está el ejemplo, el mal ejemplo de la guerra de Rusia con Ucrania, que se pudo evitar, cuánto daño está causando a todo el mundo. ¿Dónde quedó la diplomacia? ¿Dónde quedó la política? No se creó la política para evitar la guerra. ¿Por qué la prepotencia? ¿Por qué la cerrazón? ¿Por qué no el diálogo? Entonces, ese es nuestro planteamiento. Entonces, en su momento vamos a hablar. Bueno, ahora sí ya. Y es que, bueno, esto debe de quedar muy bien claro, que el presidente no tiene pelos en la lengua, y él se atreve a decir cosas que tal vez otros mandatales, por hacer el caldo gordo de Estados Unidos, lo hacen. También le preguntaron que si a uno le preocupa, que eso repercuta con la relación de Estados Unidos. No tendría por qué. Creo que Estados Unidos tiene que respetar que no todos tienen que pensar como Estados Unidos. Y López Obrador es un presidente totalmente libre, él está marcando su punto de vista, y el presidente, bueno, antes de cualquier otra, prefiere serse fiel a sí mismo, y al pueblo de México, que yo concuerdo, hay mucha incongruencia, y que no venga Jorge Ramos con que ahora le preocupa, que durante años ha hecho una gran millonada de lana a través de medios de Estados Unidos, que medio independiente es un Carlos Loret, un López Obrador, es la misma gata, pero revolcada, nomás que hagan de cuenta que nomás le pintaron la greña de blanco y ya es gringo, ¿no? Supuestamente, pero es exactamente lo mismo. Al final, Carlos Loret de Mola va que vuela para ser Jorge Ramos 2, ya transmite desde Estados Unidos. Pero bueno, en fin, el presidente lo pone en su lugar, y ante esas declaraciones, bueno, nuevamente la Embajada de Estados Unidos agarra la bandera de los periodistas, que les preocupa. Y a todos nos preocupa, el presidente dio su punto de vista, es tristísima la situación que estamos viviendo. Yo como comunicadora no soy periodista, pero al final sumas una pizca, ¿no? al sector informativo, a la comunicación del país, y por supuesto que como comunicadores nos preocupa, y nos ha preocupado durante años, es tristísimo en la situación en la que nos dejaron gobiernos anteriores, y hoy no queda nada más que agarrar el trozo por los cuernos y enfrentar la situación y atacarla de lleno, como lo está haciendo López Obrador. Y de aquí se quiere agarrar al embajador para decir que el presidente, en lugar de andarse preocupando por Venezuela, por otros países, debería preocuparse por la situación en México, que no ha habido ningún presidente que se levante a la hora que lo hace López Obrador para que todos los días exista juntas de seguridad. Y esta misma bandera agarró el mismo Parlamento Europeo para querer golpetear a la administración. Al igual que la hipocresía que ha manejado Lili Tellez, festeja que agredan a un periodista como Vicente Serrano y luego se va a encontrar López Obrador por la tristísima situación que pasó en Veracruz donde dos periodistas pierden la vida. No se puede aplaudir un acto de violencia y castigar otro. O estás a favor o estás en contra de la violencia, tal cual. Y aquí vemos cómo la señora literalmente amenaza a Vicente. Ya, 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 deja de llorar, deja de llorar. Y si un día nos vemos, Vicente, pues ten cuidado porque aquí como me ves mujer yo tengo más pantalones que tú. Y es que a veces, o creo que se ha abusado tanto la figura que por ser diputado o senador tienes fuero y también por el hecho de ser mujer creo que se ha abusado que puedes andar amenazando a periodistas y no debería de ser así. Yo estoy segura que esta señora si me ve en la calle me levanta porque yo la puse en evidencia de sus actos de corrupción. No me quiso cerrar mi canal argumentando que yo recibía dinero del gobierno. Le dije, a ver, pues muéstren los cheques. Órale, si a esas vamos. Si usted muestra uno, yo me voy hasta el país si quiere. Es fecha que no ha mostrado nada porque nos hemos comportado, porque hemos trabajado con dignidad, que es lo más importante, y apegado al pueblo de México. ¿Qué contestó el presidente Andrés Manuel? Vamos a escuchar. Dos periodistas. ¿Qué reporte tiene del Gabinete de Seguridad? ¿Qué detalles tiene sobre los hechos ocurridos ayer en Veracruz? ¿Y qué ajustes podría hacerse a la estrategia para frenar este delito que se sigue cometiendo? Estamos ya en la investigación. Pronto vamos a tener ya un informe. Bueno, es desde luego lamentable y nuestro abrazo, como siempre, fraterno a los familiares de las víctimas y hay ya un personal atendiendo de manera especial este crimen. Ahí, en Cozalaecaque, Cozolia. Sí, pero así se le llama allá. Cozolia. Ahí me he quedado a dormir como dos veces. Bueno, pues esta declaración por parte de López Obrador que se sigue trabajando en el caso, se está investigando y, bueno, pues que lamenta este tema y no puede dar paso atrás con el tema de la inseguridad. Pero no por esto lucra con las situaciones. Lo que es, un presidente tiene que ver política nacional e internacional, tiene que ver por la economía, tiene que ver por el bienestar, tiene que ver por la seguridad y no por eso López Obrador va a agarrar una bandera como la hace la oposición para lucrar y buscar votos o popularidad. Pues bueno, mi querida familia, con esto concluimos el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios qué opinas al respecto. El presidente pone en su lugar a Jorge Ramos y le recuerda quién es su patrón. Yo soy Juncar y nos vemos hasta la próxima. Adiós.